Ya para terminar muy rápido, el informe preceptivo para trimitar la ley por la mesa, ¿ha aparecido en ese informe la firma del letrado mayor del Congreso? No, que yo sepa... Es que esto es de Aurora Boreal, o sea, lo han solicitado vos y el Partido Popular, y si ha aparecido el informe, pero no la firma digital. No, no, no ha aparecido. Por lo que... Además es que no solamente eso, sino que es que... No, bueno, el Partido Popular lo tiene, porque ahí tiene gente en la mesa del Congreso. El Partido Popular sí que tiene gente en la mesa. El que no tiene gente en la mesa del Congreso es Vox. Sí, pero que no ha aparecido la firma digital del letrado. No, pero es que Vox ha solicitado el informe y no se lo dan. No se lo dan. Directamente no se lo dan. No se lo dan. Y quieren comprobar, entre otras cosas, este tema. Y no se lo dan. Y aún no se lo han dado. Bueno, por cierto, el informe de los letrados lo ha estado ocultando durante seis días Armengol. Otra de las cuestiones es que dice, bueno, esto no es de recibo, porque lo ha estado ocultando justo hasta que se pudieran presentar las enmiendas a la ley de la amnistía. Es decir, o sea, justo no han sido presentar las enmiendas y salir el informe. El informe estaba desde el día 10 en Los Ángeles. O sea, que estamos en una república bananera. O sea, aquí estamos ya. Ya estamos. No vamos a estar. Ya estamos, como usted perfectamente dice, señor Sancho. Hay que pararlo. Hay que pararlo como siempre. Vale. Gracias. Claro. Gracias.